Estamos visitando las distintas universidades porque queremos comenzar conversaciones para obtener el reconocimiento de la Universidad de La Rioja para así agregarla a nuestra lista de universidades. En este momento de las 107 universidades que hay en Argentina, 85 ya reconocen nuestros exámenes y esto beneficiaría a los alumnos en cuanto a que si ya han rendido un examen internacional y tienen su certificación no tendrían que hacer los cursos o rendir los exámenes, esas son condiciones que impone la universidad por supuesto, y así tendrían más tiempo libre para estudiar otras materias, para disfrutar el ocio mientras hacen una carrera. Los pasos a seguir ahora es trabajarlo al interior de la universidad, ya tuvimos una primera reunión con algunas docentes que son precisamente quienes trabajan en inglés o con el inglés en sus asignaturas para establecer algunos criterios a la hora de poder certificar en la universidad los trayectos que ya adquirieron rindiendo los exámenes internacionales. La verdad que creemos que es un primer paso, esperamos que lo consolidemos este año lo antes posible para que el vínculo se formalice entre la UNLAR y Cambridge y siempre pensando en el beneficio de los estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.